Y una gran variedad de artesanías y a muy buen precio continúa en la Feria de Artesanos en Areguá. Areguá no solo se caracteriza por bellos paisajes, casas coloniales, galerías de arte y su frutilla, sino también por la artesanía en barro que es una de las principales fuentes de ingreso de sus pobladores. Doña Luisa Ortega, alfarera, desde hace 50 años nos cuenta un poco de su labor con el barro y nos comenta de sus habilidades. A los 13 años, sí, a trabajar. ¿Qué por ejemplo hacía cuando... hasta ahora estás haciendo... ...y solamente pintura. Entiendo cómo se prepara el barro, todo, sé todito, cómo se quema, porque se tiene que llevar a horno después. Ña Luisa también ofrece diferentes tipos de artesanía, además de la alfarería, ya que trabaja con tacuara y otros productos naturales. Las casas, planteras, tenemos chiches, un poco de pesebre que nos sobró, pero muy poco ya. Y hay adorno de pared, muchas cosas, colgantes, todo es adorno. ¿Todo en formato de sanal? Sí, todo en formato de sanal. Adorno de... colgante de tacuara y también tenemos caracoles, todo eso que se puede hacer, cosas naturales. Asimismo, como a la variedad de productos, también encontramos una diversidad de precios que son muy accesibles. Desde 3.000 uranías se compran las chichas. Todos son accesibles, muy accesibles son. No hay cosas caras. Si es para regalos y eso es especial, son. Así que tiene que venir nomás ya. Finalmente, Ña Luisa nos comenta que sus hijos siguen con la tradición artesanal que ella había iniciado ya hace muchos años.